Vergüenza me ha dado haberte querido Haberte dejado contar tus mentiras en mi corazón Ahora me arrepiento de haberte entregado Todas las angustias y las ansiedades que tanto te di Vergüenza me ha dado haber pretendido Que tú fueras buena y que cambiarías de modo de ser Ahora que me veo solo yo olvidado Qué coraje tengo, qué vergüenza siento de haber sido tu amor Vergüenza me ha dado haber pretendido Que tú fueras buena y que cambiarías de modo de ser Ahora que me veo solo yo olvidado Qué coraje tengo, qué vergüenza siento de haber sido tu amor Música 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 Gracias.